Luego del incidente ocurrido en la zona limitrofe con Haití por la vigía, donde policías haitianos penetraron a la zona contigua, a la verga fronteriza en territorio dominicano, el alcalde de Dajabón, Santiago Riverón, acompañado de comerciantes dominicanos, se desplazó a la zona donde funcionan pequeños locales comerciales de haitianos ilegales y allí ordenaron cerrar estos establecimientos. Una gran cantidad de comerciantes dominicanos a pie y en motores realizaron un recorrido por los barrios de Dajabón para cerrar todo tipo de negocios cuyos propietarios sean haitianos ilegales. Además, esta gran multitud de comerciantes dominicanos sacaron del reconocido mercado de las verduras a todos los ilegales que allí vendían sus productos en la zona limitrofe con Haití, Dajabón, Domingo Popoter, RNN.